Sí, bueno mira, lo único que puedo adelantar de Hansel es que tuvo un trauma distorsivo, su rodilla izquierda, un trauma fuerte, de momento lo inmovilizamos, le pusimos muletas, vamos a esperar el día de mañana para hacerle una resonancia magnética. Ahorita es muy preliminar para dar diagnósticos y para estimar tratamientos o tiempos de recuperación. No, 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 parece que cae sobre su pierna con un apoyo totalmente desbalanceado, lo que llamamos nosotros médicamente un trauma con valgo forzado, la rodilla gira hacia su parte interna y bueno, hay que ver cuáles estructuras eventualmente se pudieron haber comprometido. Sí, mira, bueno, la ventaja es que hoy por hoy tenemos la herramienta de la resonancia magnética que nos permite tener, digamos, un panorama muy claro y en una forma muy rápida. Mañana nosotros estaremos sometiendo a un estudio de resonancia magnética para explorar la rodilla en una forma completa y tomar las decisiones que consideremos necesarias, ¿verdad?